¡Suscríbete! 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 Pensé que lo pudié soplenar Pero es demasiado Un rato de tu cuerpo Abírtale en mi alma Aquella de que vivo Rodeado de fantasmas En esta casa No soy más que un externo Y te amo como nunca imagino Que yo podría amar Y te amo con el corazón A punto de estallar Si te extraño No pienso seguir usando este antifax Si te extraño Ya no puedo continuar Es demasiado Estoy encerrado Pensé que lo pudié soplenar Pero es demasiado No puedo no puedo No puedo continuar No puedo continuar No puedo continuar Pero es demasiado No puedo continuar Muchas gracias, Tampico. ¿Cómo están? ¿Dónde están esas mujeres de Tampico?